¡Cobra no! ¡No, no, no, no! Son dos en la casa, ¿eh? Veo dos, veo dos Con la tableta Están subiendo, loco Un compañero se redescobre ¡Me está atando! ¡Caso confirmado! ¡Hemos localizado al resto! Bueno Me ha ido sin munición, ¿eh? ¿Voy a caer aquí? Hay uno ahí, ¿eh? ¿Tienes algo para ponerle ahí? No, no tengo nada Estoy abajo, si me dais fuego de cobertura Le aparezco por detrás Venga, va ¡Está aquí, está aquí! ¡Me cago en...! ¡Se ha ido, se ha ido! Este me ha ido un franco bien el suelo, cógelo ¿Oye, me quiere? ¡Aaah! ¡No, la marco! ¡Sistema de precisión! ¡Trabajo de disparar! ¡Tronky, colega! ¡Hay otro, hay otro! ¡No, sí, sí, lo he visto! ¡Segura, segura, segura! ¡Tengo 15 balas nomás! ¡Mata ahora el ruido de operadores de ese pelotón! ¡Dadles caza! ¿Dónde está? ¡Hay otro, eh, cuidado! ¡No, sí, está muerto! ¡No hay otro más! Yo maté a uno con una granada ¡Ya está! ¡Son dos! ¡Era uno y dos! Acaba de caer el dinero del... ¡Ahí, botín! ¡No hay otro franco, eh! ¡Has marcado un fusil táctico! ¡Ven! ¡Ah, es plata! ¡Ponte de esa! ¡Ahí está! ¡Pfff! ¡Qué munición! ¡Necesito munición, eh! ¡Ahí está! ¡Hasta! ¡Oh, no, no! ¡No hay otro! Y si no mata a alguien, debe ser un franco ¡He marcado un fusil táctico! ¡Ahí hay otro fusil táctico! ¡Aquí hay un fusil de precisión! ¿Esto es? ¿Eso? 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 ¡Pendejo! Mira cómo corre ahí Eso de ahí abajo es de otro mapa, eh Tú y yo lo hemos jugado varias veces ¿Eso ahí enfrente? No, no, esto de aquí abajo Esto de aquí abajo Sí, 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 sí Sí, 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 sí Marcos sistema de precisión ¿Quién coño ha dado al arma? ¿Qué coño? A ver, está robando De nuevo aquí Marcos sistema de precisión Marcos sistema de precisión Marcos sistema de precisión Guaupe enemigo encima Guaupe enemigo Yo escucho tiros por todos lados, eh No escucho nada, eh Puta que hora Eh, mira, ahí está cayendo uno, eh ¡Se ha tirado! ¡Ay, la madre que lo parió! ¡Hijo de puta! ¿Era un negro oscuro? Sí, negro oscuro, eh Vuestro equipo está en la zona segura Ha suelto el parque caído, vamos, caído un pivado Es que creo que lo han dado Es que se ha llevado un reflazo, que flipa Ven, no, ven, iros para acá Vale ¿Yo estoy aquí? ¿Por dónde está? Estoy aquí Pues este tiene que estar por ahí, eh Estoy aquí Desagradable Vale, no me marca nada, eh Estoy arriba Subir Escucha dispar a la derecha Sí Lo veo ¡Dando a espejar! Ahí lo veo, no? Son tres ahí arriba, eh Están fuera, eh Van a acertar, van a acertar Toma, tumbao Porre tumbao Se pensaba que estaba yo solo, seguro Uno muerto Se ha tirado uno, por ahí, por ahí, por ahí, por ahí Muy bien hecho Tenéis el precio del pelotón en el mapa táctico Vamos Objetivo abatido Buenísima, pues creo que han caído los tres, eh Está aquí dentro, está aquí dentro ¡Mierda! 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 Todo una banda de destruido Usad el mapa táctico para encontrar al resto No, pero se han redesplegado a otros ¡Qué mierda, tío! Ay, que puta Ajustando precios, un enemigo desciende sobre la zona, cuidado ¡Van a disparar! ¡Me cago! ¡No, no, me he matado, tío! Por detrás, solo queda ese, loco ¡Madre mía, 40 segundos, cabrón! ¡Al resto de operadores de ese pelotón, dadles caza! ¡Loco, se han redesplegado todos! ¡No vayas! ¡No vayas, loco! ¡Se han redesplegado los tres! ¡Los teníamos casi, tío! ¡Solo quedaba uno! ¡Te estás muriendo, eh! ¿Estoy en la tormenta? ¡Sí, sí, te estás muriendo! ¡No, tío! ¡No me lo creo! ¡No, tío! ¡Me he redesplegado por las putos pelos! ¡Enemigo descendiendo sobre la zona! ¡Mierda! ¡Me ha vuelto a quitar el rifle, tío! ¡Está ahí, güey! ¡Está ahí! ¡Tienes uno a la izquierda, loco! ¡Tienes uno a la izquierda! ¡Uy! ¡Has tenido un rifle! ¡No, por eso! ¡No es de arriba, en serio, eh! ¡Ataque aéreo! ¡Rerexplégate, cabrón! ¡22 segundos! ¡Resurgimiento finalizado! ¡No hay más segundas oportunidades! ¡Bueno, coño! ¡¿Qué cojones?! ¡¿Por qué me he muerto?! ¡El ataque aéreo! ¡Loco, revive si puede! ¡Este, este, este! ¡Estoy fuera de la calle! ¡Entra, entra, entra! ¡Hay refuerzos en camino! ¡Te tengo! ¡No sé yo si te van a dejar, eh! ¡El problema es que no tengo placa! ¡No, no, 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 no! ¡Por qué ha aparecido aquí! ¿Tienes placa? ¡Eh, sí, pues! ¡Vamos, soltá! ¿Por qué no abres la puerta un poquillo más fuerte? ¡Que no nos han escuchado! ¡No tengo placa, no tengo nada! Hay gente ahí fuera ¡Eh! ¡Ah! ¡Está por la tarde! ¡No hay nadie! ¡Caste en camino! ¡Ah, ahí no! ¿Qué? ¿Quién me ha quitado el arma? ¡Mejor que vayáis a la zona segura! ¡Vamos juntos, cabrones! ¡Pues bien! ¡No tenemos equipamiento tú y yo! ¡Si no cogemos placa y mierda! ¡Vamos a meterlo a la tormenta! ¡A fuera de adentro, tío! ¡Qué cuñado! ¡Nos necesitamos equiparnos, tío! ¡Hay que subir o algo! ¡Oh, aquí adentro! ¡Vamos ya aquí adentro! ¡UAV enemigo activo! ¡Es que seguro van a estar arriba, tío! ¡Vale! ¡Aquí hay algo! ¡Vale! ¡Franco! ¡Uy, vamos para arriba! ¡Vamos para arriba, no! ¡Pero seguramente van a estar en la azotea! ¡Campeando! ¡No, yo no estoy en la azotea! ¡Yo estoy arriba de la segunda planta! ¡Eh, eh! ¡Ah! ¡Uf! ¡Casi te rompó! ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Enfrente, enfrente! ¡Marca, marca, marca! ¡Tocado! ¡Muerto uno! ¡Otro sin plata! ¡Me he matado uno! ¡Munición de calibre en medio! ¡Me vuelvo para atrás! ¡Que estoy muy expuesto! ¡No tengo munición! ¡Tengo 11 balas! ¡Eh! ¡Tenemos uno! ¡Tenemos uno aquí! ¡Abraca la tabla! ¡Está subiendo al puerto el sensor! ¡Ha tirado por la derecha! ¡Necesito un arma! ¡Aquí hay una! ¡14 metros! ¡14 metros, eh! ¡Cuidado! ¡11 metros! ¡Puñado! ¡Está afuera! ¡Está afuera! ¡Está afuera! ¡Ha pasado corriendo! ¡Está afuera! ¡Lo escucho, eh! ¡Sí! ¡Yo también! ¡El gran se acerca! Creo que están arriba, me parece. Arriba nuestra. ¡Mira, mira, mira! ¡Mira, mira, mira! ¡Mira, mira, mira! ¡Os recomiendo que os dirijáis a la zona segura! ¡Aún nos queda un buen trecho! ¡Eh! ¡Vámonos, vámonos, vámonos, vámonos! ¡Vámonos! ¡Gordillo! ¡La barca! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡A la patera! ¡A la patera! ¡Estoy muy nervioso! ¡Ahí hay uno, ahí hay uno! ¡Estamos muy expuestos! ¡Ahí dónde? ¡Bastísimo! ¡Solo quedáis bien! ¡Va! ¡Va, va, 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 fuera! ¡Venga, ya está! ¡No, va, va, va! ¡Buenísima, buenísima! ¡Vamos, vamos! ¡Quítale la... ¡Eh, eh, eh! ¡Espente, espente, espente! ¡Espente, loco! ¡Sí, sí! ¡Pero tiene franco! ¡No, va, va! ¡Y con munición de calibre medio! UAV enemigo encima. En el baño. ¿Para vestirse...? ¡Aah! ¡Me cago! ¡Y se está avanzando! ¡El ga, el ga, el ga! ¡Estáis lejos! ¡Eh! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos prisa! ¡Mareja! ¡Pero por la polvo! ¡Lo tenemos aquí enfrente! ¡Lo tenemos aquí enfrente, loco! ¡Míralo, míralo, míralo! ¡Cuidado, cobra, que tiene uno encima! ¡No hay enemigo de desciende! ¡Es un señal en suelo! ¡Vale, vale! ¡Soy cinco! ¡Cuidado! ¡Ahí, ahí, ahí está! ¡Varga, marga, barga! ¡Aquí hay un arma personalizada! Y me habéis dejado solo y se habían ido, tío. Y había dos. ¡Mate a uno! ¡Mate a uno! ¡Estuve a revivir, eh! ¡Aquí hay un arma personalizada! ¿Por qué no estás condido, el hijo de puta? Llega un soldado enemigo. Enemigo descendiendo sobre la zona. Han curado. ¡Está aquí! ¡Arriba, arriba! ¡Arriba tuya, cobra! ¡Mata o muere! ¡Aquí hay un arma personalizada! ¡Muera, muera, muera, muera! ¡Cuidado al disparar! ¡Aquí hay un arma personalizada! ¡Arriba mío! ¡Han matado! ¡Ahí, arriba tuya de bajar! ¡Aquí hay un arma tuya! ¡No, no! ¡Con la espalda! ¡Vamos, loco, vamos! ¡Pura, pura! ¡Puera ese! ¡Está ahí, está ahí! ¡A tu espalda! ¡Buenísima! ¡Buenísima! ¡Vamos! ¡Buenísima! ¡Buenísima, loco! ¡Buenísima, loco! ¡Eficial! ¡Bueno, porque me has dicho que estaba a la espalda así, ¿no? ¡Buenísima, loco! ¡Saltó arriba mío! ¡Ahí, luego! ¡Ahí, ya, te pago! ¡Eficiardo! ¡Bravo! ¡Buena, buena, buena! ¡Después de 48 partidos! ¡Chí, chí! ¿48, tú? ¡Me he hecho un bolo bueno con fiesta, el negrin! ¡El médico! ¡El tirador! ¡Ya! ¿Y yo he salido ya? ¡Es que ya pida el tirador! ¡Vale! ¿Y yo qué era? ¡El becario! ¡El becario! ¡Yo lo he caminado, seguro! ¡Qué bueno, qué bueno! ¡Vale, esta es para guardarla, esta partida!